¿Qué tal amigos de la ciudad al día? Pues un gusto y un placer saludarles otra vez en esta emisión directa. Ya habíamos pautado, ya habían visto el banner publicitario que hemos publicado en horas de la mañana, que justamente íbamos a tener una invitada especial para continuar hablando de estos temas interesantes, pues que a nosotros como ciudadanos, a nosotros como comunicadores y a ustedes como sociedad común, se nos es interesante estar aprendiendo cada una de estas normativas tecnológicas que en su momento se van imponiendo por el gobierno y en este momento se van volviendo necesidad, luego de que de a poco, a partir del año 2010, comenzaran a aparecer muchas plataformas como el YouTube, el Facebook, el Twitter, el... ¿cómo se llama? Wikipedia, entre otras situaciones, que nosotros podríamos obtener información y de esta forma nosotros prepararnos sin salir de casa. Pero ¿qué tanta ventaja tiene esto o no? Vamos a dialogar con Verónica Garcés a propósito de esta situación, pues ya conocer su punto de vista de cómo ellos, como profesionales, tratan de adaptarse un poquito a esta nueva era, a esta nueva forma de educarse, por sobre todas las cosas de que no podemos salir de casa, pues, y no podemos morir sentados, sino que necesitamos seguir evolucionando. Vamos a ir agradeciendo a cada una de las personas que se van conectando a través del Facebook Live. Ya tenemos doble pantalla, Ober José, para irnos saludando con nuestra amiga Verónica Garcés. Muy buenas tardes y ya parte de la noche en este día que estamos hoy día miércoles. Hola, Ober, y muy buenas tardes a todas las personas que se estén conectando a esta transmisión para conversar de temas tan importantes en la actualidad como es la educación en línea con ventajas y sus desafíos. Qué bien. Este... a ver, empecemos un poco por comprender qué es aprendizaje en línea, porque no tener... o tener mucha información en mi computadora, en mi celular, no determina de que toda esa cantidad de información me sirva para aprender o educarme. Claro, uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad es la educación en línea. No es algo nuevo porque tiene muchísimos años, pero obviamente se utilizaba de manera especial en el campo de las universidades y el desarrollo profesional. Ahora, por lo que estamos viviendo, nos damos cuenta que la educación en línea se convierte en la obra para poder llegar a los estudiantes en esta época de cuarentena, porque debemos quedarnos en casa para cuidar nuestra salud. Pero saber qué es educación en línea es importantísimo, porque es poder desarrollar las habilidades y destrezas que los estudiantes necesitan utilizando un sinnúmero de herramientas tecnológicas en las cuales podemos acortar las distancias entre el docente y el estudiante y lograr que los niños y los jóvenes puedan aprender de la misma manera que cuando estamos en educación presencial. Este... nos... estamos bien. Vamos a saludar a Marjorie y a Berkey que nos están viendo. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este Facebook Live. Este... ¿Qué herramientas ustedes como docentes, qué herramientas están tomando para poder llegar a el alumno? Y ahora, en este, digamos, sánduche, están intermedio alumnos, padres de familia y maestros. O padres, alumnos y maestros. Porque aquí no solamente estamos dándole o impartiéndole enseñanza a nuestros hijos, sino que también el padre tiene la oportunidad o la obligación de adoptar o de recuperar un poquito de ese tema de aprendizaje que en su momento venía haciendo, pues, y quiénes serán maestros, pues, bendecidos los hijos en casa que pueden tener esa comunicación un poquito más directa de cómo educarse entre padres, maestros e hijos. La educación en línea definitivamente es un desafío grande, especialmente en los grupos más pequeños como la educación inicial en los primeros años de la básica. Pero entender que educación en línea significa utilizar herramientas tecnológicas, es también poder entender que la educación en línea no solamente son videoconferencias. Ahora tenemos una aplicación de herramientas como Zoom, Gipsy, que conectemos y asumimos que esa es una forma de educación en línea. Solamente es una herramienta para poder llegar a los estudiantes. En la actualidad, en el Internet, contamos con herramientas importantísimas como el famoso Classroom. Tenemos Cahoot, tenemos herramientas para que los niños puedan ingresar y puedan trabajar desde la casa. Y también herramientas en las cuales los docentes podemos preparar nuestras propias clases para que nosotros de mejor manera. Entonces, el paquete de herramientas que existen dentro de la educación inicial va mucho más allá de una videoconferencia. Y también hay que tener mucho cuidado porque pensamos que con enviar tareas los niños están aprendiendo. Esa solamente es una parte del tema refuerzos. Porque lo importante es que los estudiantes puedan aprender muchas cosas y desarrollar las destrezas. Entonces, a pesar de que se considera que es un gran desafío la educación online, tiene grandes ventajas. Y entre esas está lograr estudiantes más independientes, aprender a su estilo y a su ritmo de aprendizaje, que puedan ser personas más investigativas, personas que puedan resolver problemas, que manejen mejor su tiempo y que sean mucho más responsables. Estas habilidades blandas que forman parte de las necesidades actuales para los profesionales de éxito son aquellas que se pueden desarrollar en educación en línea. Además de esto, los estudiantes se vuelven personas realmente educadas desde la tecnología. Tenemos un concepto que por entrar a Facebook o a Instagram ya son tecnológicas. Solo son herramientas para comunicarnos, son herramientas de redes sociales. Pero la tecnología va mucho más allá que es poder acceder a información de calidad y tener la capacidad de poder saber qué es correcto y qué no es correcto. Justamente en este tiempo de la pandemia del coronavirus y la enfermedad del COVID-19, hemos sido invadidos de mucha información. Y cuando no hemos desarrollado en las personas la capacidad de poder saber qué información realmente científica, terminamos pensando que todo lo que nos llega es verdad y cometemos muchísimos errores en el momento de la práctica diaria. Ahí es cuando la educación entra en juego para desarrollar en estos niños ya la capacidad de ser personas mejor informadas, que puedan entender cómo diferenciar un buen artículo científico de uno que solamente es de opinión. Y estas herramientas son las que se desarrollan a través de la educación en línea y que sí se puede conseguir en la medida que los docentes también estén bien capacitados. Si hace cuatro meses lo que se nos venía encima, no lo hubiéramos creído, aunque ya era una tendencia a nivel mundial. Ya es una tendencia la educación en línea. Pero no pensábamos que iba a llegar tan rápido y de manera tan brusca y que los docentes teníamos que enfrentarnos a esta realidad y también los padres de familia. Tú preguntaste algo importante, ¿cuál es el rol del padre de familia en estos momentos? Y nosotros tenemos que ser conscientes, todos los docentes, que no podemos cargar a los padres de familia con actividades para las cuales ellos no están preparados. Ser docente no es enseñar simples cosas. Es toda una vocación que va acompañada de capacitación y de años de profesionalismo. Por lo tanto, los docentes tenemos que saber que todas las actividades y el uso de las tecnologías que vamos a implementar en este tiempo deben estar adecuadas a los niños y que los padres solamente deben constituirse en el apoyo que siempre han sido. Ayudar a que los estudiantes se conecten, a facilitarles los materiales y a supervisar, obviamente, que cumplan. Pero ahí, o sea, pedir a un padre de familia que él se cumpla, que empiece a explicar cosas, es cometer un grave error que no nos va a ayudar a alcanzar los objetivos educativos que nos hayamos trazado. Ya, entonces, antes de avanzar con preguntas y seguir conversando, podemos dialogar a Darío Moreira, a Catherine, a Juan, a Mayra Sedeño, a Carla, Ana, a Jepsi, a Yarivsa y Katerine, pues personas que están conectadas con nosotros y escuchando lo que estamos exponiendo ahora. Ahora, estaba haciendo un listado de lo que nosotros tenemos a nuestro favor en temas de Internet, ¿no? Lo que podemos encontrar. Hay materiales, hay técnicas, me ahorro el de viajar de un punto a otro, eso que determina que si tengo que viajar una hora de un punto a otro para poder llegar al lugar de trabajo o la educación de forma general, pues me estoy ahorrando ese tiempo, me ahorro el dinero que gasto de invertir en mi vehículo o en un bus público para poderlo hacer. Tengo la asesoría a la hora que yo quiera, por decirlo así, porque lógicamente se va a planificar una agenda de lo que tenga que hacer, pues tengo el material gratis y lo puedo hacer en cualquier lugar que básicamente se constituya en siempre ese sueño que teníamos de, bueno, yo quiero aprender, sí, pero quiero aprender mientras esté en la playa. Yo quiero aprender, sí, pero quiero aprender en la noche cuando yo me siento un poquito más en paz y relajado. Ahora, ahí toca hacer un filtro y toca reorganizar nuestra vida porque no es lo mismo estar dictado mentalmente que te dicen tú tienes un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí más o menos tenemos que ponernos el chip del freelance que es que trabaja en todo momento, en todo lugar, a cualquier hora. Entonces tenemos también justamente eso, que trata de sanear nuestra vida para poder interpretar toda esta información y que no se nos haga un estrés y que al fin y al cabo no aprendamos nada, sobre todo porque no hay alguien al lado tuyo que te está cogiendo la mano y te dice, pues, esto se hace así. Claro, por eso cuando hablamos de desafíos justamente nos referimos al hecho de que tenemos que aprender a reorganizar el tiempo. Uno de los grandes problemas en la actualidad es que las personas no sabemos manejar nuestro tiempo y terminamos haciendo actividades solamente profesionales y seminarios de manejo de tiempo porque ahora mientras estamos en casa, mientras estamos haciendo nuestra cuarentena, debemos aprovechar para crecer como personas, crecer como familia y crecer profesionalmente. Pero llegará el momento en que empecemos a retomar nuestras actividades los adultos y empecemos a cumplir un nuevo rol también dentro de la sociedad y qué va a pasar con los chicos. Debemos enseñarles a ellos el manejo correcto del tiempo y para eso es muy importante entender que en la educación en línea la responsabilidad es una de las cosas importantes para lograr los objetivos que queremos, planteamos. Los niños, los jóvenes, deben entender que deben planificar su horario. Una de las recomendaciones básicas que tenemos que darle a los padres es que le colaboren a los niños tomando ciertos horarios específicos en las horas que sean más convenientes para ellos. Obviamente existirán videoconferencias planificadas con los maestros que tendrán una hora precisa, pero como tú lo dices, las videoconferencias se pueden grabar, las puedo ver más tarde, puedo entrar a los aplicativos con tranquilidad y poder armar, pero lo importante es que vayan entendiendo que deben cumplir ciertos horarios, que hay cosas que debemos hacer en el tiempo y en el momento adecuado y que deben cumplir también características de efectividad. O sea, la efectividad no es más que la mezcla entre hacer las cosas bien pero hacerlas en el tiempo correcto. Si queremos formar jóvenes en esta nueva era, porque el mundo después de la pandemia del coronavirus era un mundo diferente, ya no somos los mismos de lo que éramos hace dos meses. El mundo cambió y requiere de personas que tengan que tratarse a los cambios, a ser responsables, a ser disciplinados, a entregar las cosas a tiempo y a saber que si bien puedo trabajar desde cualquier rincón donde estoy después que tenga acceso a internet, tengo que cumplir con responsabilidades claras y tengo que ser muy, muy efectivo en las cosas que hago. Y esas son las habilidades que ahora, más que nunca, debemos trabajar en los estudiantes. A veces tenemos muchas urgencias por las matemáticas y por un montón de cosas que pensamos que son importantes y que cuando aprendemos cosas, debemos entender que la memoria pura no es más que la formación del primer proceso cognitivo de los niños, pero que los procesos cognitivos que valen en la actualidad están relacionados con el análisis, con la síntesis y con la creación, la creatividad y la educación online nos da la oportunidad de convertirnos en personas más creativas, más investigativas, personas que tengamos la posibilidad de meternos a una computadora o a un teléfono inteligente y buscar un montón de herramientas que nos permitan hacer del conocimiento que son más importantes y que podamos aportar de manera diferente a la sociedad. Mira, Over, la importancia que tiene ahora la investigación para poder entender este nuevo coronavirus que recién tiene un poco más de 100 días de conocerse. Cada investigación tiene un aporte importante para nuestra vida futura. Y ahí es el rol que tenemos que tener en la educación para saber cómo formar estudiantes que estén justamente con estas habilidades blandas que tanto se necesitan. Dale. Bueno, sí, correctamente. Permíteme, sigo saludando a quienes están conectados con nosotros. No sé en qué parte me quedé, pero bueno. Ana, saludos a Jessica Yaripsa, saludos a Caterine, a otra Caterine. Saludos a Diana, a Dayanara, sí, de Yanneira, Vera, así está en Facebook. Saludos a Liliana y saludos a Liz y Juan. Bueno, están conectados con nosotros. Ahora, como vemos, hay muchas posibilidades de error frente al tema digital, como lo hay también en físico. Una de las listas que también estaba viendo por acá es que había una cierta línea de desventaja porque, si bien es cierto, pues la temática o la técnica o la forma como la educación la mueve, por ejemplo, Mari Pierre Curie, que es el contacto directo del decir perdóname, del decir nos comprometemos, del decir vamos a hacer. Entonces, ahí hay un, digamos que un vacío. ¿Cómo tratar ese tema de justamente eso, del que vamos a hacerlo juntos? Ayúdame, yo cojo de un lado y tú del otro, en el tema digital físico. Bueno, es muy importante que los docentes estén capacitados. Cuando el docente esté capacitado puede desarrollar estas herramientas emocionales aunque no estemos juntos, que sería lo ideal. Pero como tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, tenemos que entender que podemos hacer acompañamiento también a la distancia. Para eso están justamente estas herramientas tecnológicas que nos permiten vernos a lo lejos, pero nos permiten también escucharnos, expresar sentimientos. Las llamadas telefónicas son herramientas muy importantes que nos ayudan a utilizar para sentir que están más cerca de los chicos y para que los chicos también sientan que el docente está ahí. La retroalimentación es fundamental en este tiempo. No es solamente el hecho de cumplir tareas y recibirlas, sino que le podamos decir algo al estudiante. Eso ayuda a estar juntos. Hay videos, hay charlas, hay, es más, el tema de abrir la oportunidad de foros y debates para trabajar temas, nos ayudan a trabajar el área emocional. Está muy, muy sentida porque no hemos estado preparados para estar tanto tiempo en cuarentena y probablemente eso hace que la gente se desespere. Hay mucho estrés, hay mucha depresión y acompañar no solamente a los chicos, sino también a los padres de familia porque no estábamos acostumbrados a esto que estamos enfrentando. Es una nueva revolución en el mundo y debemos tomar las mejores medidas para lograr estar cerca a pesar de la distancia. Saludos a Gabriel, saludos a Roberto, Fernando Alcibar, saludos a Amanda, saludos a Ronald, saludos a Cristina. Bueno, este plano que estamos analizando es una forma general. Esto se aplica dentro del teletrabajo, dentro de la educación particular o fiscal. Lo que hasta ahora hemos entendido es que hay que tener las reglas claras, hay que ser comprometidos con lo que necesitamos y hay que ser adaptativos. Porque si no somos adaptativos, pues prácticamente nos vamos quedando en el tiempo tal cual se va dando la situación. Ahora, otro tema que también tenemos aquí es que ahora, no sé si a ti te pasa, no sé si a quienes nos están viendo nos pasa, es que tenemos esa confianza del exceso de tiempo de que ya no me levanto a las 6 de la mañana porque me puedo levantar tranquilamente a las 10 de la mañana. Ya no más cuesto a las 9 de la noche porque me puedo acostar tranquilamente a las 2 de la mañana porque me puedo levantar un poco más. Entonces, ahora aquí viene un compromiso mutuo de entre mis hijos, de entre mi familia, de entre la sociedad, que a pesar de que no salgamos de casa, también tenemos que continuar con nuestras rutinas diarias. El almorzar a las 12 y media, a la 1 de la tarde, dependiendo de cómo estén acostumbrados, el desallanar a la hora determinada. Porque si no con esto estamos abusando del tema técnico y al fin y al cabo cuando yo entre al estudio, cuando tú entres a tu computadora, llegarás a las 10 de la mañana y saldrás a las 3 de la mañana y al fin y al cabo el tiempo se te va, ¿no? Esa también es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. Definitivamente. El hecho de estar en casa no significa que tenemos tiempo de sobra. Definitivamente hay que reorganizar el tiempo. Debemos estar en las rutinas que no podemos romper. Lo que pasó en las primeras semanas que estuvimos en cuarentena es que las personas empezaban a acostarse a las 2, 3 de la mañana y obviamente se levantaban al siguiente día a las 11 y 12 y la alimentación sufrió un cambio fundamental. Y eso también a la larga hace que tenga consecuencias en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Cuando pasamos mucho tiempo viendo redes sociales, noticias relacionadas a la pandemia actual, lo que hace es que se suba nuestro nivel de cortisol, eso tiene una afectación en nuestro cuerpo y con el tiempo vamos a sentirnos débiles y vulnerables. Por lo tanto, tenemos que reorganizar nuestra vida, volver a desayunar, almorzar y a merendar en los horarios más parecidos a nuestra vida habitual. El tema de quienes hacemos teletrabajo también, saber que tenemos tiempo que cumplir y los estudiantes también tienen que organizar. Todo debe estar a la medida. El tiempo para hacer actividades de la escuela, tiene que haber el tiempo para la recreación, para la familia y el tiempo para descansar y alimentarse. No podemos romper las rutinas, porque el romper rutinas de manera drástica tiene una afectación en nuestra salud emocional, física y obviamente en el ambiente familiar, porque nos volvemos irritables, porque no tenemos rutinas. El ser humano necesita rutinas para tener una vida más armónica. Por lo tanto, por muy difícil que se ponga este esquema de rutinas, los padres deben colaborar para que los niños empiecen a acostarse más temprano, levantarse más temprano, desayunar y estar listos para su jornada de aprendizaje. No podemos pretender que con niños que se estén acostando a la una de la mañana, al siguiente día su cerebro esté preparado para aprender. No está, eso no existe. Es un error. La corteza prefrontal necesita estar bien alimentada, estar bien hidratada y también... A veces los padres nos han dicho en las conversaciones que hemos tenido es que, Vero, yo le quiero hacer que haga una actividad, pero se enoja. Y le digo, ¿tú crees que se enoja o es una demostración de estrés? Recuerden que nosotros tenemos estudiantes cuyos padres están en el sector de salud y que están viviendo una situación muy delicada frente a los enfermos de COVID. Y así también tenemos padres que tienen que salir a trabajar, que hacen transportación, que son líderes y que son personas expuestas a la enfermedad y que están sufriendo también un nivel de estrés. Y resulta que este papá está viviendo su tristeza o su preocupación y no ha conversado con su hijo y no le ha dicho qué es lo que está pasando. A veces tenemos esa idea de que no le digo porque es pequeño, porque no quiero que sufra, y le oculto información porque pensamos que los niños no se dan cuenta. Pero después los padres nos dicen es que está insoportable por todo y cuando preguntamos, ¿tú abordaste ya el tema de la cuarentena? No, no le he dicho nada porque como lo veo jugando, no, los niños están sintiendo, están, cuando sus padres se van, están sufriendo y de repente llegan los adultos y conversan frente a los niños y les dicen que escucharon que tal persona se murió y ha de ser de coronavirus. Escuchan que otra persona se murió y también ha de ser de lo mismo. Entonces, este niño que no ha recibido ninguna información, que no ha recibido ninguna información, que le dicen que la gente se muere, que en Guayaquil hay centenares de muertos y nadie conversa con él. ¿Se imaginan la incertidumbre que está viviendo día a día? Y peor si su papá o su mamá es médico o es enfermera o es de las personas que trabajan y que obviamente se han convertido en los grandes héroes de la patria, pero que sus hijos se están abandonados porque tienen terror que la noticia de que alguien se murió se convierta en un drama familiar. que es muy importante dar a los niños la información correcta y adecuada con un lenguaje a su edad. Los niños deben saber lo que está pasando. No es normal, no es que estamos en cuarentena todos los meses o desde que nacieron. Esto es nuevo para todos, para toda esta generación. Recuerden que desde 1918 no vivía, el mundo no vivía un tema de una cuarentena con la gripe española. Y por lo tanto, este lenguaje, esto de conversar en familia, estos espacios para que los niños entiendan las cosas y darle la información correcta. Porque lo que está pasando es que nos estamos informando en Facebook, nos estamos informando por la cadena que me llega del WhatsApp y no hay la información correcta y el niño está escuchando y como es pequeño y yo no quiero que él sufra, pero resulta que si me escucha hablar y se sienta conmigo a ver noticias, este niño está afectado emocionalmente y probablemente no esté diciendo nada, esté callado, pero llegará el momento en que esto salga a flote. Lo vi por la experiencia del terremoto de niños que aparentemente no les había pasado nada y que unos meses después empezaban a morir, tenían ataques de nervios, lloraban porque decían que no querían ir a la escuela y no era la escuela, sino que había una situación emocional por el terremoto porque tampoco nadie les explicó. Entonces, mira como una cosa que puede parecer tan simple, se puede convertir en toda una situación emocional que afecta a la familia y a la sociedad. Exactamente. Permíteme y envío más saludos, por favor. Lorena Barreiro, qué buena entrevista, felicitaciones, dice. Alexis, mis niños extrañan la institución, dice. Amanda, realidad de nuestro cantón, no todos la cuentan como es. Saludos a Joan, a Juan Esteban, saludos a Luz Venia, saludos a David Lara y a Pablo Molina y Margarita Vera. Bueno, ahí estamos saludando a las personas que están conectadas con nosotros a través de el Facebook Live. Yo sumo algo ahí también este, Vero, porque, bueno, conocer la realidad es importante, correcto, pero también hay que saber qué información mis hijos o qué información la familia debe de consumir correctamente. La realidad es importante saberla, el coronavirus es algo mortal, qué tengo que hacer yo para que no entre a mi casa, qué tengo que hacer yo cuando salgo y regreso a mi casa, correctamente de acuerdo. Pero, si estamos alimentando, ya lo habíamos hablado en su momento, si estamos alimentando esta cuarentena, este día a día, donde el círculo está un poco más cerrado y donde la información entra por doquier sin la medida respectiva en base a los grupos y al WhatsApp y a los Facebook, redes sociales y televisión, entonces, también tenemos que plantearnos como responsables de nuestro grupo familiar es qué información van a obtener nuestros hijos, qué información estoy consumiendo yo. Entonces, sí, enterarme de que es una cruda realidad lo que sufre Ecuador, correctamente de acuerdo, pero, a partir de ahí yo tengo que decirle a mis hijos, pues, dejemos ya de consumir un poquito de información negativa y dediquemos este tiempo justamente para fortalecernos, puede que sea religiosamente, puede que sea físicamente, puede que sea académicamente, entonces, también, eso es también de cambiar un poquito el chip que a veces tenemos de quejarnos de todo, de todo, de todo, pero también es una buena oportunidad para justamente ver eso, estaba viendo en Ante un reportaje de noticia y la señora, y te cito físicamente, que decía, es que no tenemos para comer, estamos aquí muriéndonos de hambre, pero, ¿qué tenía en la mano? Tenía un celular, eso quiere decir que si yo tengo un celular en mi casa, no estoy muriéndome de hambre porque tengo un celular y no lo vendo, no sé, o no lo cambio o no le digo al tiendero de la esquina porque el tiendero de la esquina sí me va a cambiar un celular con dos libras de arroz, justamente de tratar de cambiar un poquito ese molde que a veces tenemos de quejarnos, quejarnos, quejarnos y ya habíamos dicho en su momento que en situaciones como estas nadie nos viene a salvar, ¿quiénes nos salvamos? Nosotros mismos, nuestro barrio, nuestro vecino, nuestra familia, somos quienes y bien lo dijiste tú con el tema del terremoto, ¿quién salvaba a las personas? Eran esas personas mismos que estaban en el lugar, entonces, yo pienso que así también es un tema de tratar de utilizar esta oportunidad y poder también mejorar nuestro accionar frente a la sociedad también como sociedad, ¿no? Definitivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo. Cuando yo hablo de información hacia los niños, me refiero a que, a ver, no es como lo que yo voy a conversar con un chico de 16 años que es con un niño de 3 años. La información debe ser adecuada a la edad y yo no puedo oírle decir a un niño de 3 años, sabe que mi amor, nos vamos a morir porque no es correcto. Recuerda que la cifra de mortalidad de esta, de este nuevo coronavirus está entre el 3% o hasta el 5% y que no todos nos contagiamos. Más bien, debemos empezar a trabajar con los niños la importancia de el cuidado, de la salud, de lavado de manos, mira la importancia de lavarnos las manos en la actualidad y de ahí hacer de estas pequeñas conversaciones cosas muy puntuales. Siempre hay que decir lo que ellos desean, saber, su lenguaje y nada más. Una de las recomendaciones básicas en este tiempo es que los adultos deberíamos ver noticias, si es que nos gusta ver noticias, máximo una vez al día y nada más. cometimos el error de estar conectados todo el día, de pasar de un noticiero a otro queriendo ver lo mismo y de ahí pasamos al Facebook y del Facebook al Twitter y del Twitter a Instagram y la necesidad de que nos digan las cosas. Pero este es un virus nuevo, tiene que haber obviamente gente que se enferma pero también hay mucha gente que se recupera y eso es la parte que no nos están contando, que tenemos personas que se recuperan y otro tema que es muy importante que deberíamos conversarlo en familia es que no podemos estigmatizar a las personas que se han enfermado. Hemos caído en la idea en esto de a las personas que estaban en lo que fueran los peores pecadores de la sociedad o como que eran personas malas que salieron a la calle a enfermarse a propósito. En vez de crear una cultura de solidaridad de decir aquí estoy si me necesitas no me importa que estés enfermo porque así es la vida habrá un grupo que nos vamos a contagiar y otros no pero la gente tiene terror de decir yo tengo COVID porque todo se queda y le da la vuelta y empiezan a decirle que no se cuidó que es irresponsable y esta es una gran oportunidad para sacar lo mejor de nosotros como adultos y a los niños enseñarles el sentido de la solidaridad mira lo importante de poder cambiar de dar lo que tenemos hay gente que tiene plátanos otros tendrán una gallina y sí hay gente que realmente tenemos la posibilidad de poder intercambiar productos o también esa es una una forma de probablemente empezar a sembrar en casa nosotros como institución trabajamos mucho el tema de la siembra en los niños y cuánta falta nos ha hecho ahora porque no podemos ir al mercado cuando no podemos encontrar hierbita tomate pimiento cuando son cosas que podemos tenerlos en el patio de la casa y que pueden crecer en un tacho pequeño pero nos volvimos una sociedad de consumo y olvidamos las cosas que sí podemos volver a hacer si yo te enumero las cosas que desde achocha pepino zanahoria tomate pimiento hierbita agua fréjole no todo es malo y tenemos que evitar ese consumo de información negativa tenemos que empezar a consumir también información buena que la gente se recupera que podemos sembrar que debemos ayudar a nuestro amigo que está enfermo una llamada para decirle cómo estás es tan importante en estos momentos qué lindo fuera que las personas que están enfermas lo puedan decir yo tengo COVID estos son mis síntomas y así estoy y me estoy recuperando así y que no los veamos como los pecadores más grandes sino más bien que eso desarrolle solidaridad amistad verdadera estar ahí con las personas decir qué te puedo ayudar necesitas algún medicamento ahora que estamos que no podemos salir por el tema de la placa o si me puede ayudar es la demostración más grande de que los seres humanos tenemos guardado dos cosas o todo lo malo que podemos llegar a hacer o todo lo bueno que podemos demostrar y eso debe empezar desde la casa y debe irradiarse a toda la sociedad es una gran oportunidad de oberlo yo sé lo difícil que puede ser perder a un ser querido lo entiendo o perder el trabajo porque la situación económica está terrible se vienen dos años muy complicados en el Ecuador si no ponemos los pies sobre la tierra y si no le enseñamos a nuestros hijos a valorar lo que tienen y si no empezamos a entender que la educación es importante a mí me admira cuando veo cierta información que dice no no importa que pierda un año después que gane la vida pero si tenemos las herramientas de la educación en línea pero no podemos dejar lo más importante que podemos heredar a nuestros hijos que es la educación en segundo plano no crees tú que si fuéramos una sociedad más educada lo hubiéramos enfrentado mejor pero siempre pensamos la educación lastimosamente siempre está en segundo plano la inversión en educación siempre queda en segundo plano y no nos damos cuenta que pueblos más educados países más educados son los que pueden enfrentar de mejor manera no solamente la pandemia sino las situaciones como consecuencia de la pandemia que en este caso son la situación la situación económica y también las situaciones familiares sí sí correctamente de acuerdo y ahorita justamente nos hemos dado cuenta yo en mi momento publicado en mis estados que justamente decía una cierta cantidad de legumbres o verduras hoy día vale más que el carro que está guardado en tu lugar pues justamente esa es la idea o esa es la conexión que por lo menos ahora tenemos y esto no es nuevo porque independientemente de pandemias así se actuaba anteriormente el que tenía chancho le daba chancho el que tenía queso era queso y prácticamente así no se pagaban jornales hacía cambio de brazo pero cuando se decidió poner en papel esas características del ser humano pues comenzamos nosotros a monetizarnos y al no tener un vehículo último modelo me siento yo como que no soy parte de la sociedad ya lo decía yo en ciertos análisis que hacíamos por ahí que en la época de los noventas por lo menos para mí fue un poco difícil porque yo estaba en la etapa de adolescencia y que sucede con la adolescencia que uno no si uno no tiene una formación de base pues uno va a sentir que está perdido dentro de la línea a tiempo y que si uno no tiene algo o si no se expresa algo pon bien por favor José la pantalla mía uno se siente desubicado del lugar entonces uno dice como que estoy en una época diferente y sucedía que la juventud de ese tiempo pues lógicamente si no tenía una camisa que decía US6 aquí en vez de decir Ecuador decía US6 era el mejor del mundo entonces a eso voy que nosotros también como padres tenemos de decirle a nuestros hijos pues esto es lo que importa realmente esta es la base de lo que nosotros necesitamos ser no lo que el edificio que tengamos no el vehículo lo que tengamos sino el fin con que tal vez esa herramienta que puede ser un vehículo puede ser un edificio podamos servir a la sociedad permíteme y seguimos dialogando voy a enviar saluditos que tenemos acá saludos a Joana felicidades buena entrevista Limber saludos a Daxon Álvarez cada uno de ellos nos dicen felicidades María Isabel saludos a Edma Williams también nos felicita Omar Fabián Elena Araceli Félix que bien veros siempre dando lo mejor de ti para la sociedad dice Magali saludos a Pierina saludos a Rafael saludos a Dandy Román saludos a Silfrido desde Pedernales Tanya Sedeño y Lucía Salvatierra que nos comparte mi niño ve en la noticia que una persona murió por por coronado bueno por el coronavirus así dice el coronado él dice y se ríe y le digo que esté tranquilo para que no pase esto es lavarse las manos lavarse las manos saludos a Caterine también bueno que nos da ahí si justamente nuestros hijos ahora los gemelos por ejemplo les cuento que a ver cómo matamos el coronavirus aquí y comienzan a lavarse las manos ahora lavarse las manos cuidar la higiene no es algo fuera de lo común si analizamos toda la situación porque siempre nosotros vamos a comprar al supermercado a el mercado a la tienda de la esquina y ese producto que tú compras pasó por muchas manos imagínate tú ahora el coronavirus nos hace tomar en cuenta un poquito más y reflexionar del tema el gas que tú compras el agua que tú compras todo lo que tú compras en realidad si analizamos nosotros tendríamos que hacerle el mismo ritual esté o no el coronavirus tendríamos que hacerle el mismo ritual a esos productos para que cuando estén en mi mesa pues lleguen en óptimas condiciones al mismo hecho de yo salir de casa de llegar bañarme poderme acostar tranquilo o poder abrazar a mi gente pero de una forma más limpia yo pienso que el coronavirus también nos está haciendo notar justamente eso cuando no te refería a este hecho de valorar es importante entender el aire es importante es el aire que respiramos y nunca lo habíamos notado hasta cuando las personas son con neumonía y están a punto de morir las cosas sencillas de la vida son aquellas que debemos tomar en cuenta en este momento cuando yo comentaba el hecho de este es un nuevo comienzo es una forma de poder volver a entender el mundo desde una ya el mundo cambió a raíz de esta pandemia debemos entender que si empezamos a ser personas egoístas aisladas este es el momento de recomenzar y de empezar a valorar aquellas cosas que tenemos a veces las cosas tan simples de la vida son las que nos dan mucho más valor y eso solo lo podemos entender cuando la vida está en riesgo de ahí que las conversaciones y las cosas que debemos comentar con nuestros hijos deben ir enfocadas a estas habilidades emociones y a estos principios y valores fundamentales que nos permiten realmente ser mejores personas que tan importante es formar buenas personas personas solidarias y el tema de la religión yo soy católica y me gusta practicar y respeto y valoro mucho mi religión y cualquiera que sea este es el momento también para acercar a nuestros hijos a la religión que profesa la familia no podemos decir vamos a esperar que sean grandes para ver que escogen ellos a veces los padres teníamos esta idea de que no debemos inculcar ninguna religión en los niños porque voy a esperar que sea adulto para que les coja siempre lo he dicho si nosotros dejamos y no formamos en estas etapas fundamentales a nuestros hijos en la creencia de Dios de cualquier religión que sea dejando un espacio abierto hay investigaciones que demuestran que no tienen ningún acercamiento o no tienen una familia también que les pueda dar un desarrollo emocional son personas mucho más sensibles a las situaciones que les toca vivir entonces es importante que empecemos como familia a hablar aquellas cosas sensibles que nos hacen más humanos es el momento de volver a ser más humanos el internet y la globalización hizo que paráramos que estemos más conectados con nosotros que con los que teníamos al lado enterándome de la vida de otros de la vida de mi familia y admirar a todos los días nos escondimos atrás de los emoticones porque no temer de vernos a la cara y decimos hasta que nos llegó esta pandemia y ahora extrañamos la cercanía los abrazos ahora necesitamos de los demás entonces es un nuevo pensar es entender que tanto la educación tiene un nuevo desafío los padres tienen un nuevo desafío prendidos porque los tienen en casa pero también el desafío más importante de la sociedad es recompensar a personas como seres humanos que detrás de cada que tú te encuentras hay sentimientos hay historias hay cosas que les toca vivir y que tenemos que verlos en función de eso es importante que en este tiempo nos conozcamos en tantos memes que ha salido me parecía tan gracioso uno que observaba que una fotografía de una madre abrazando a su hija y al reloj de la madre a su hija después de tanto tiempo de estar en el celular entonces imagínate ese encuentro con la familia por eso cuando también existe una gran desventaja es que aquellos que no tengan su internet van a estar desconectados y los docentes tenemos que buscar la forma de llevar a ellos de alguna manera la educación en línea también es la oportunidad de poder ver cómo mi hijo se está desarrollando cómo mi hijo está aprendiendo de ser un poco más observador para conocer ese niño que tenga al lado porque cuando los niños están con las maestras dentro de las aulas yo no sé cómo mi hijo aprende y esta es la posibilidad de poder observar cómo mi hijo aprende y entender que necesita un estilo de aprendizaje y que a veces lo que la maestra decía que se desconcentraba que necesitaba más apoyo y que yo decía que la maestra no lo quiere y eso me decía eso es la oportunidad de darme cuenta de si es verdad o no y ahí es el apoyo fundamental también en los psicólogos de la institución no solo en el tema emocional sino en el tema de aprendizaje y en el tema para poder aplicar técnicas y herramientas tecnológicas y más que permite que los niños se encuentran en el tema bueno ahí tenemos un tema técnico con Verónica si me estás escuchando Verito tienes algo ahí como medio molestoso con el tema de internet por alguna deficiencia saludos a Bosco que nos está saludando excelente entrevista saludos si hay un retorno que está causando un poco de eco si ya habíamos pausado eso justamente si así es pero dice no precisamente tener una memoria también lo vivimos nosotros quienes usamos mascarillas que difícil es no poder disfrutar de ese aire libre también es algo interesante también Alexandra Cecibel nos está comentando no sé si pero estamos con la llamada yo pienso que ya mejoró no se le escucha bien a Verónica ya decía ya hemos estado corrigiendo ahí el tema del internet ya vamos a hablar justamente de la parte técnica que nos trae este tema del aprendizaje en digital bueno entonces netamente era el tema de deficiencia con el tema de internet con Verónica pues hola Vero dime otra vez para ver cómo vamos hay una cierta deficiencia con Verónica ahí este te recomiendo salir y volver a entrar en la aplicación Vero ya no importa nos quedamos mándame en señal completa a mí mientras Vero y sale entra este vamos eso entonces mientras Vero sale y entra nuevamente a la aplicación para poder dialogar pues seguimos recibiendo sus mensajes a través del Facebook Live vamos nuevamente a esperar pues ese es el tema justamente que ya queríamos tratar con Verónica es cuál es la función de la parte técnica porque siempre cuando tengamos esta clase de educación o de enseñanza en línea va a ocasionar que justamente tengamos esta deficiencia conéctate con las dos pantallas para poder ver si ya estamos bien ahí no sé si me estás escuchando Vero no está congelado otra vez entonces decíamos que en un apartado de este diálogo íbamos a hablar de la parte técnica que justamente es uno de los contras que tiene dentro de la enseñanza digital porque si bien es cierto si yo estoy frente a otra persona pues mantengo una conexión fluida así dinámica porque no todos tenemos la capacidad económica para poder invertir nosotros en la parte técnica tener una buena computadora tener una buena una buena cámara tener un buen audio entonces esta es otra de las deficiencias o es uno de los contras que tiene el de poder trabajar a través de esta conexión digital no sé si estamos ahí con Vero otra vez no no se va se va te recomiendo entrar con el mismo enlace pero en el teléfono Vero dale a ver que nos vamos ya hecho vamos a hacerlo por el teléfono para ver como es lo importante es que podamos salir bien déjame en pantalla completa mi hijo mientras vamos revisando ya a ver entonces revisamos saludos a Daxon de qué manera se va a llevar los niños que no tienen acceso al internet pregunta para Verónica sí correcto eso ya hemos preguntado a la Verónica Mejía del distrito de educación y es también interesante saberlo en la parte del área educativa ya vamos a entrar justamente para hablar con Verónica del tema educativo dentro de Mari Pierre Curie sí dale y comparte la pantalla que ya la arreglamos Estevero dámele la vuelta porfa al teléfono para poderte ver en pantalla completa ya activale el giro de pantalla al teléfono también ya eso ya correctamente ahí estamos mejor este colócalo frente a tu pantalla de la lacto si tienes y ahí estamos para dialogar ya estamos bien ¿verdad? sí ahí sí ya entramos y aprovechamos esta deficiencia técnica que justamente una de los contras que tiene la educación o la comunicación o el trabajo virtual es justamente esto que estés con tu tutor dialogando placenteramente y toma que se corta la información ¿qué opinas tú acerca de la parte técnica sobre todo porque como decía yo antes de que tú te conectaras no todos tenemos los recursos ni posibilidades de tener internet en casa o de comprar buenos equipos para tener una buena conexión por ejemplo definitivamente una de las grandes desventajas que tenemos en el tema de la educación en línea es el hecho de que no todas las personas tenemos acceso a internet entonces ahí viene que aprender también a usar tecnologías diferentes el whatsapp nos da una posibilidad muy interesante porque esa sí es una herramienta a la cual casi todas las personas tienen acceso los mensajes de texto que se han convertido en una herramienta antigua pero que de todas maneras lo podemos utilizar es importante que los docentes sean creativos yo te decía que el nivel más alto de los procesos cognitivos del ser humano es la creatividad y de ahí que los docentes debemos buscar la forma de que con cualquier herramienta que tengamos podamos llegar a nuestros estudiantes y yo te puedo dar un ejemplo claro de una de mis maestras que trabaja con los niños más pequeñitos de la escuela y que por medio de whatsapp llama y hace sus clases porque whatsapp tienen casi todas las personas pero aún así en nuestra institución si contamos con una sola estudiante que no tiene acceso a internet que tenemos que hacer pues tenemos que buscar las herramientas impresas dar toda la información armada en una sola carpeta y cada cierto tiempo una vez a la semana que su papá sale por el tema de las compras darle la información ¿cuál es el punto aquí? que no de permitir que un estudiante se quede sin aprender todas las herramientas que hay desde las más básicas como el mensaje de texto hasta google que es de las aplicaciones más importantes kahoot todas esas nos van a permitir que nuestros estudiantes puedan aprender pero ¿de qué depende? de dos cosas fundamentales primero la creatividad la buena actitud y la capacitación docente el docente que está capacitado es un docente que tiene para poder llegar a sus estudiantes y segundo un grupo de familia que apoyen estos procesos que entiendan que si bien esto es todo un nuevo desafío ellos están dispuestos a colaborar no convirtidos en docentes sino facilitando las herramientas que los estudiantes necesitan supervisándolos motivándolos y apoyándolos en el proceso estando ahí entrando de vez en cuando o haciendo preguntas puntuales como ¿qué clase tuviste? si hiciste la que el maestro te encomendó nada más por lo tanto los docentes no pueden pretender convertir a los padres en profesores por eso es muy importante docentes capacitados que estén permanentemente haciendo las cosas bien buscando información que tenemos un conjunto infinito de herramientas para realmente llegar a nuestros estudiantes repetimos una vez más para tenerlo en claro cómo la unidad educativa está enfrentando toda la situación con padres con alumnos con maestros por favor listas hemos practicado nuevas herramientas porque manejar todas estas nuevas aplicaciones del internet y también que hacen que y tenemos que invertir mucho más tiempo ¿no? para hacerlo bien y para que los niños se sientan interesados en nuestras herramientas pero todo esto se convierte en un gran desafío que estamos seguros lo vamos a llevar adelante y que después de un tiempo vamos a hacerlo parte de nuestra experiencia y entender que no podemos decir que la educación solamente es un aula de clases la educación siempre va mucho más allá y en este mundo globalizado ya se venía a venir una nueva era de educación en línea y de educación digital y lo importante es acompañar estos procesos académicos con procesos emocionales correctos para que nuestros estudiantes desarrollen habilidades y destrezas pero también sean firmes en sus compromisos de principios y valores como ciudadanos de bien tanto se habla o se pone en duda el tema de la importancia de la honestidad en estos tiempos y tenemos que formar nuevos ciudadanos formarlos profesionalmente que se conozcan muchas cosas pero también profesionales que sean honestos responsables y que puedan tomar políticas públicas decisiones de políticas públicas que vayan en beneficio de toda la sociedad este nuevo reto es lo que nosotros como Mari Percuri estamos dispuestos a llevar adelante listos ahí estamos bien seguimos dialogando con Verónica Garcés ahora pues permíteme y tengo que desactivar un poco de cosas acá porque todo el molde se me cambió como lo tenía seteado bueno entonces aquí se me viene otra duda este la parte económica porque sabemos que muchos millonarios serán pobres muchos pobres serán millonarios porque todo es cuestión de qué punto de vista vemos todo esto o de cómo estamos preparados nosotros para intervenir frente a toda esta sociedad de qué forma ustedes económicamente pueden analizar la situación porque sabemos que hay padres que tienen dos tres niños en la unidad educativa o en el centro educativo cómo van a manejar toda esa situación esa es una muy buena pregunta nosotros estamos todavía a la espera de las decisiones que se tomen a nivel de gobierno lastimosamente nosotros dependemos de las decisiones que se tomen a nivel de asamblea a nivel de gobierno para también nosotros tomar decisiones sabias y correctas primero que vayan en beneficio de nuestra comunidad educativa pero que también no pongan en peligro la estabilidad económica de la institución por lo tanto todavía estamos a la espera de qué va a pasar con estas nuevas reformas para tomar una decisión que realmente favorezca a todos que los docentes puedan obtener el sueldo que se merecen y que los padres obviamente nos sigan eligiendo como institución educativa yo creo que vamos a llegar a un acuerdo importante nosotros no podemos darle la espalda a nuestros padres de familia a las personas que confían en la institución pero tampoco podemos hablar con ligereza y dar una decisión que todavía debe estar enmarcada dentro de las políticas que nos va a dar a conocer el gobierno y temes que toca hacer varias cosas acá ya bueno ahí estamos bien este Ana Angélica López nos escribe en muchas ocasiones los padres somos temerosos de enfrentar retos a temas que requieren preparación para diferencia de nuestros niños que para ellos se vuelven parte de su día a día bueno que somos un poquito miedosos a diferencia de los niños que se vuelve parte de su día a día invito a los padres a que busquemos la forma de estar un paso más adelante de nuestros hijos y así generar la seguridad de que este nuevo modelo de educación tenga sus grandes ventajas y aprovecharlas tal cual tal cual lo hemos dicho entonces ya hemos dicho que la dígame ¿Puedo acotar algo? Sí, sí, sí Lo que la madre de familia dice que le envió un mensaje a ella y a Patricio a la Nati es verdad nuestros niños tienen mayor capacidad de adaptarse a veces los padres somos los que nos ponemos muy nerviosos y pensamos que los chicos no van a poder con toda esta situación de herramientas tecnológicas y resulta que nos dan lecciones porque son más adaptables que los adultos por eso es que tú le das un celular a un niño y él tiene la capacidad de poder entrar y manejar por lo tanto no estamos pidiendo a los papás que intervengan ellos en esos procesos porque esos procesos los pueden asumir con total solvencia a nuestros estudiantes y por eso yo he sido clara y he dicho lo que queremos de ellos es el apoyo con respecto a decir a los chicos que por favor se conecten o si ha cumplido o no ha cumplido o nada más pero los chicos lo van a poder hacer los padres deben dar la libertad una de las grandes ventajas de la educación online es que permite a los estudiantes ser más independientes y eso es una nuestra 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 y tienen la capacidad para hacerlo somos los adultos los que nos cuesta más porque mientras que nuestros hijos nacieron con tecnología son antiguos digitales nosotros en cambio no y siempre seguimos pensando que son cosas que son muy complicadas mientras que para esta nueva generación de chicos es mucho más fácil de manejar ya correcto permite nuevamente que sigo con las manos atadas este a ver permite lo que justamente nos pasó a nosotros con toda esta conexión internet es una demostración de cuándo adaptable debemos ser porque pudimos habernos quedado con la primera falla de conexión y decir lo siento se perdió la conexión y ahí llegamos pero buscamos varias herramientas para poder llegar a una entrevista a las personas que nos están escuchando es un excelente ejemplo de lo mismo que tenemos que hacer los docentes para llegar a nuestros estudiantes ya luego de esto no sé si estoy ahí estoy con mi micrófono estaba así estaba con mi micrófono silencio al aire ay qué cosa bueno mire ahí están me ven como mismo hablando pero no les había dicho que yo a mi hijo a ver José le había enseñado la parte técnica base de cómo iba a funcionar bien la entrevista pero no le había justamente enseñado esta parte de que si hay problemas hay que hacer esto entonces esta es una oportunidad justamente como dice Vero para poder justamente poner en práctica esto de que si hay un problema pues hay una solución a ver vamos a seguir leyendo lo que nos escriben por acá saludos a Andreina Intriago saludos a Pauli Alcibar los niños seguirán con las mismas maestras o cómo harían para adaptarse en el caso de preescolar que son más pequeños bueno de manera normal nosotros existen cambios de maestra porque los niños van subiendo pero estamos haciendo también toda una planificación para evitar que nuestros estudiantes de manera especial de preescolar porque los niños los estudiantes más grandes ellos ya pueden cambiar de maestra sin problema y además que la ventaja que tenemos es que nuestras maestras se conocen los niños las conocen y están acostumbrados a verlas dentro de la institución pero en preescolar pero en preescolar sí va a haber una situación especial para que los niños no sientan este cambio y se sientan lo más habituados posible al tema de sus maestras entonces es algo que sí ya lo pensamos dentro de la institución podemos decirle a nuestras mamitas que a veces es una preocupación de parte de ellas que la institución hace todo lo posible para que nuestros estudiantes de manera emocional estén seguros y puedan salir bien y que las maestras los puedan acompañar entonces no se preocupen por eso porque son cosas que ya han sido contempladas y ya nos van a acompañar en este tiempo hasta si tendremos que irnos online todo el año la institución está lista y presta para tener educación online todo el año pero si las situaciones cambian bueno entonces volveremos a lo presencial pero no hay que preocuparse por ese tema el apoyo emocional siempre va a estar ahí las maestras van a seguir acompañando a los niños para que ellos puedan aprender porque obviamente en las edades más pequeñas están acostumbrados hicieron un año ya con la maestra anterior pero tenemos estudiantes nuevos y dentro de las características de nuestras maestras que son no solo maestras de vocación y muy preparadas sino que son maestras muy cariñosas muy amorosas van a poder lograr que los niños y los estudiantes nuevos se sientan también acogidos a la distancia pero con cariño y con amor por esta maestra con quien se va a poder conectar y es importante decirlo no sabemos en la actualidad si la educación va a ser todo el año online o si después vamos a ser presencial pero independientemente de la situación que nos toca enfrentar Mari y el Curi están listos porque sabemos que padres que tienen mucha preocupación de enviar a sus hijos de manera presencial y si nosotros tenemos que dar educación online a sus niños todo el año pues estamos dispuestos a hacerlo porque una de las características de esta institución es que debemos ayudar a solventar las necesidades de los padres de familia debemos ser una institución que brinde tranquilidad y no problemas entonces estamos dispuestos a acompañarnos en todo momento ya permíteme estoy de regreso porque estoy haciendo bracitos allá y acá y entré que una otra cosa te había eliminado a ti el video pero no te había eliminado el audio entonces estamos bien ya hecho seguíamos escuchándote a pesar de que no te veíamos a ver permíteme nuevamente hacer este proceso acá bueno a ver voy a tener que contratar un técnico yo para que me ayude a ver ahí vamos bien doble pantalla correcto entonces ya con eso tenemos ahí la respuesta nosotros ya estamos en punto de finalización de esta conversación con Verónica Garcés disculpando todos los problemas técnicos que a su vez también nos sirven de enseñanza porque tenemos que estar preparados a caernos y a levantarnos ¿sí? mucho más a caernos porque siempre cuando estamos divirtiéndonos la vida va fresca pero cuando suceden cosas difíciles siempre se nos hace un poquito más complicado ¿no? entonces tenemos que estar adaptándonos un poquito a todo lo que pasa lógico yo pienso que este año hay pruebas y error en todo de forma laboral de forma personal de forma educativa porque recuerden que es algo entre comillas nuevo que ya estaba dentro de la sociedad pero que no le hacíamos mucho uso lo mismo con nosotros en temas de comunicación en cuanto radio o televisión o tema digital pues prácticamente tendremos que adaptarnos de a poco un poco más porque todavía no podemos tener ese contacto directo con las personas ¿no? ¿cuál es el análisis final de todo esto mi querida Vero? gracias por la atención bueno yo no puedo terminar sin antes hacer un reconocimiento grande y sincero a todo el personal médico que de todo el país que enfrenta en primera fila esta lucha contra esta pandemia y quiero enviarles también un mensaje y un abrazo yo tengo padres de familia que son médicos que son enfermeras miembros del personal administrativo de los hospitales que están ahí mi reconocimiento y mi cariño y mi admiración por las cosas que hacen pero también mi admiración a todos aquellos que siguen trabajando a las personas que transportan los alimentos a los que están en los puntos de en los en los almacenes en los que están abasteciéndonos de comida las personas que hacen los mandados tan importante que se han vuelto ahora las personas que hacen mandados a los que están en las farmacias mi reconocimiento mi cariño y también a los docentes que estamos en pie de lucha formando esta nueva sociedad quiero decirles que la educación en línea no debe convertirse para nosotros en un tema que nos preocupe debe ser un tema al que debemos abrir nuestra mente como decimos va a haber este tipo de situaciones como en nuestra revista pero es todo parte de un gran aprendizaje los padres deben tener su mente abierta y apoyar a sus hijos y apoyar a las docentes en esta en esta nueva etapa como sociedad que estamos viviendo y también y también entender que la educación no puede parar ni un solo momento no es que porque sean niños de preescolar y parece que están pequeños ellos no deberían ir a la escuela este año la sociedad entera debe entender que en las primeras etapas del desarrollo de los niños se abren conexiones neuronales a nivel de corteza prefrontal básicas y fundamentales para el éxito cuando sean adultos y por lo tanto no podemos perder un año por temor debemos tomar todas las medidas necesarias y sanitarias pero hacer el acompañamiento ayudarles a nuestros niños en educación en línea pero no podemos hacer que pierdan un año yo sé que va a ser un sacrificio económico para todos la escuela va a abrir una oportunidad nosotros no podemos darle la espalda a nuestra comunidad educativa pero el trabajo aquí es juntos he dicho que este es un nuevo comienzo para todos una oportunidad para valorarnos como personas para darnos la mano y para entender que si bien la tecnología es importante los seres humanos somos más importantes y que si levantar este país levantar nuestro cantón es una tarea que no es de una persona sino de todos en los lugares donde nos enfrentemos todos a la larga nos vamos a convertir en héroes cuando damos lo mejor de nosotros por nuestros hijos por nuestra sociedad cada uno tiene una trinchera en la cual lucha y si lo hacemos bien si lo hacemos con honestidad si lo hacemos con cariño pero si lo hacemos preparados la preparación es fundamental en estos momentos vamos a salir adelante las sociedades más educadas son aquellas que han podido enfrentar de mejor manera los grandes batallares de la vida la segunda guerra mundial la pandemia de la gripe española los países que mejor salieron fueron los que tuvieron mejor educación por lo tanto la educación se convierte en el eje principal y fundamental para formar una nueva sociedad y para entender que el mundo nos necesita pero no necesita como personas de bien les envío un abrazo a todos los que se conectaron escuché los nombres de nuestros chicos un abrazo sincero y que se conectan están con nosotros a los docentes a los padres de familia a los abuelitos y a todos los que hacemos la comunidad educativa a Mari Piercuri y a todo el Cantón del Carmen y gracias a ti por tomarme en cuenta con mis conocimientos y con lo que puedo brindar a la sociedad simplemente sigo luchando desde donde estoy desde la educación ya tendremos más oportunidades para poder seguir dialogando de temas referentes a esto porque nos vamos de largo yo pienso que estamos con el punto ya dije de adaptación es de primero estar en un espacio de hueco negro de agujero negro de no saber para donde vamos y luego de a poco comenzar a levantarnos y justamente buscar toda la información con base a lo que hemos dicho con Verónica Garcés hemos dialogado de la nueva tendencia de la educación del trabajo en línea cuáles son sus ventajas y desventajas y cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos frente a esta tecnología que no es nueva que ya viene desde hace varios años pero que ahora por el coronavirus pues por el COVID o por la pandemia mundial pues nosotros tenemos que adoptarlas y poderlas ejecutar en cada una de las realidades que tenemos volveremos mañana tenemos pendiente una entrevista tipo 9 de la mañana con una periodista de Diario de la Hora que nos va a dar una radiografía de cómo se encuentra Santo Domingo en base a todas las decisiones políticas humanas y sociales que están dentro de esta sociedad y tendremos más invitados especiales mi querida Verónica nos quedamos ahí nosotros cerramos esta edición especial de nuestra programación a través de la ciudad al día online que nos va a dar